Vamos ahora a lo que pasó hace poco en Cochabamba, donde Aurora superó 2 a 0 a Guavirá. El equipo de Valdivier subió la cuenta de esta manera a través de Yasmán y Duke. El equipo de Aurora llega a 10 puntos, se ubica en la décima colocación. Guavirá se queda también con 10 puntos en el puesto 11. Primer gol de Duke en el campeonato. Aurora visitará a San José en la próxima fecha, la número 10 del campeonato. Mientras que Guavirá el próximo miércoles jugará como local ante Blooming. El segundo gol llegará en la recta final del partido. Se durvieron los jugadores del equipo de Montero. Movió rápido Guavirá en el tiro libre. Y el salvadoreño Eric Rivera marca su tercer gol en el torneo. No hay fuera de lugar. Sorprende a la defensa del equipo de Copito Andrada. Y marca el 2 a 0 definitivo en este partido por la jornada número 9 del torneo Apertura de la División Profesional.